Casi un millón de euros invertirá el Ayuntamiento en mejorar la accesibilidad de la vía pública en el marco de la iniciativa Córdoba Incluye. En concreto gastará 912.000 euros en tres contratos. El primero y mayor, de 400.000 euros, pretende realizar itinerarios accesibles con actuaciones en 24 puntos de los barrios de Huerta de San Rafael, Arroyo del Moro y Cerro de la Golondrina. Hablamos de pasos elevados, sustitución de pavimento, plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida o la recolocación de señales y otros elementos que estorben en un itinerario accesible. El segundo contrato por importe de 242.000 euros vendrá a mejorar los pasos de peatones en el Distrito Sur de Córdoba. Se actuará en 29 puntos adecuando el pavimento podotáctil ampliando aceras y renovando señales. Y el tercer contrato por importe de 270.000 euros estará centrado también en pasos de peatones pero en el Distrito de Levante. Se actuará en 16 puntos de los barrios de Fuensantilla y Sagunto.